Alemania derrotó 2 a 0 a Nigeria en la segunda llave de la semifinal de fútbol en Rio de Janeiro 2016 y ahora se medirán ante Brasil por el oro. Brasil por su lado goleo a Honduras 6 a 0. Alemania se mostró muy superior, con muy buena defensa, buena ofensiva y una media muy consistente. De hecho a los 9 minutos Alemania ya iba ganando el partido. Nigeria trató de llegar con fuerza. Las águilas verdes tuvieron una clara oportunidad de gol a los 30 minutos cuando el portero de Alemania tuvo un error al despejar, sin embargo Nigeria no supo aprovechar la oportunidad. En el segundo tiempo Alemania dominó el partido hasta el minuto 60 más o menos. Los alemanes comenzaron a relajarse, bajaron el ritmo y prácticamente estaban en modalidad de entrenamiento. Aún así le alcanzó a los alemanes para sentenciar el encuentro. Alemania realizó una incursión por la banda derecha y tras un remate de arco Petersen encontró el balón debajo de la portería y anotó el 2 a 0. El partido final será entre Alemania y Brasil este sábado a las 3 y media en el estadio Maracaná.